Ojos abiertos que ven un mundo lleno de amigos Pelos de todos colores, peinados o en remolinos Pocas para contar cuentos, cantar y decir mentiras Muchas ganas de jugar Rabietas y también risas Los chicuchis se parecen aunque son todos distintos Yo soy el mejor Y también son parecidos a los chicos Los chicuchis se parecen aunque son todos distintos Y también son parecidos a los chicos No quiero, no quiero y no quiero Bueno Ferrerico, no es para tanto Mira, los gusanitos también tienen que limpiar A mí no me voy a limpiar Mamá te pidió que ordenaras y yo te ayudé Sí, pero cuando jugamos volvimos a desordenar Y después ordenamos de nuevo Ay sí, que amorillo Esto está lleno de tierra y pelusa Sí, está todo medio sucio Medio sucio, si mirás con un solo ojo Si mirás con los dos, parece un chiquero de chanchos No seas exagerada, yo veo todo bastante bien En cambio, yo veo todo bastante, bastante mal Y por eso ustedes se tienen que poner a ordenar Yo no puedo porque me pica la nariz Este no Ay, qué vivo Bueno, no te preocupes Mustabito Yo te pongo este pañuelito para que te tape la nariz Y listo Me parece que va a ser bien Ahora, a guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Yo me voy Y cuando vuelva, quiero que todo esto esté en orden ¿Sí? Vamos a jugar a los ladones No, Ferrerico Vamos a jugar a los limpiones ¿Sí? Sí Mumi, ¿quiere que dejemos esto ordenado y limpito? Otra vez, qué legatia Y bueno, primero ordenemos y después seguimos jugando Así no van a poder decir que somos unos chanchos ¡Ay, chanchos! ¡Qué graciosos chanchos! Agupín, no te hagas el vivo Que Mumi dijo A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Perdón, estaba distraído Es que me quedé pensando en el cuento de los tres chanchitos ¡Ay, a mí me encanta ese cuento! A mí me caen re bien esos tres chanchos Sí, es re lindo el cuento de los tres chanchitos Sí, a mí el chancho que más me gusta es el más prolijo A mí me gusta el nobo ¿Qué te pasa, Ferrerico? Es que no conozco el cuento, nadie me lo contó ¡Ay, pobrecito es chiquito! Agupín, ¿por qué no le contás a Ferrerico el cuento de los tres chanchitos Y de paso lo escuchamos todos, ¿no? Sí, 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 sí ¡Cuento, cuento, cuento, cuento! Había una vez en un país que estaba más o menos cerca Una familia de chanchos Eran Mamá Chancha Chanchelo, un verdadero chanchito Que además era bastante vago Gordela, la chanchita del medio Medio holgazana y medio presumida Y práctica, la chanchita mayor Trabajadora, ordenada y mandona Un buen día los tres chanchitos Con permiso de su mamá Decidieron salir a conocer el mundo Pero antes, ella les advirtió Que tuvieran cuidado con el lobo feroz Que era un lobo Y como su nombre lo indica Muy feroz Los tres chanchitos salieron a recorrer el mundo Chanchelo, el gran Aragán A las pocas cuadras ya estaba cansado Así que no quiso avanzar más Y armó una choza con las primeras ramitas que encontró Tiradas por ahí Y se quedó panza arriba Tomando sol y comiendo manzana Las chanchitas discutieron con él Pero el muy vago se portó como un vago Y no les hizo caso Este chanchelo es un chancho holgazán y perezoso Es cierto Es holgazán y perezoso Es re vago Y lo peor No convida manzanas Es ridículo Mirá que construir una choza con cuatro palitos locos a cuatro cuadras de casa Eso no es recorrer el mundo En cambio, este lugar es precioso Y la casita que me voy a hacer también Cordela, ¡qué cara dura! Vos también te hiciste una casa de palos Sin cimiento y a cinco cuadras de casa Si te fijás bien Es un chalet de madera Con buena orientación Bien ventilado Y decorado con moños y corazoncitos No es lo mismo que la choza de ese vago de chanchelo ¡Ay! ¡Qué lugar precioso! Me parece que me voy a hacer una siesta ¿No tendrás una manzanita? ¡No! Práctica estaba enojada con sus hermanos Claro Ella era muy distinta Caminó tres cuadras más Y comenzó a hacerse una casita linda De ladrillos ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo! Me capricho Y cuando terminó Después de trabajar mucho También se puso a tomar sol Mientras tanto El lobo feroz se acercaba A casa de chanchelo ¡Ah! Señor chanchelo Señor chanchelo Tengo que hablar con usted ¡Chanchelo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡El lobo! Yo pensaba que era un invento de mamá chancha Para que me tome la sopa ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Chanchelo sin casa! ¡Se fue a refugiar a la choza de gordela! ¡Ah! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Viene! 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 ¡Ay! ¡Chanchitos! ¡Tengo que hablar con ustedes! ¡Lobo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Chis! ¡Ah! Los dos chanchitos se fueron a refugiar. ¿A dónde? Adivinaron. A la casita de ladrillos de práctica. Y cuando el lobo llegó, ya estaban los tres adentro, apretados como sardinas sin lata, pero seguros. ¡Chanchitos! ¡Tengo que hablar con ustedes! ¡No te hagas el vivo, lobo feroz! ¡Vos querés comernos, no hablar con nosotros! ¡Ja! Pero esta casa es de ladrillos y no vas a poder tirarla de un soplido. ¡Ja! ¡Ja! ¡Y además te vamos a dar una paliza! ¡Ja! 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 Desconta uno no vale. Pobre lobo, me da látima. Pero Ferrerico, ¿cómo le vas a tener lástima al lobo? ¿Qué hito para que le den una paliza, pobre? La verdad es que no le dan ninguna paliza, porque como a mí tampoco me gustaba el final del cuento... ...con el lobo cayendo en una olla de agua hirviendo... ...entonces lo cambié. ...y el cuento, ¿cómo quedó? ¡Ja! 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 ¡Chis! Aunque sople y resople el lobo feroz, no va a poder tirar mi linda casa de ladrillos. Fíjese bien, señorita. Yo no soplo. Estornudo fuerte porque estoy resfriado. ¡Ja! 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 ¡Ja Por muy poco dinero Y un poco de trabajo Usted podrá tener una casita Para armar de la lobera Que dura la vida entera Ay, qué interesante Y como si esto fuera poco También les puedo Salud Ay, se me fue el estornudo Ya no sé qué hacer con este refrío Tómese un tecito de limón Con hierba de chancho No hay nada que resista A un refrío Mami ¿Qué haces acá? Ay, es que los extrañaba Hijitos queridos Así que decidí Venirme a vivir Con ustedes Entonces No se puede perder Esta casita de la lobera Que dura la vida entera Ay, muy bien Entonces Deme una Compró una casa grande Mami Así nosotros Vivimos con vos Sí, es mejor Sí Bueno Y la instalamos aquí Al lado de la bonita Casita de práctica ¿Y con qué plata Vas a pagar esta casa Para armar? Con la que tenga guardada En el chancho No se preocupe Señora Chancha En unos días Tendrá lista La casita la lobera Y mientras tanto ¿Dónde piensan vivir? En tu casa Por supuesto Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Bien Bien Bravo Buenísimo Hey Mumi Qué suerte que volviste Claro Y me encantó tu cuentito Agustín Porque volvió a aparecer La mamá Chancha Qué bueno Sí Y lo pienso Los chanchitos vagonetas ¿Seguirán siendo vagos? No Lo bueno de los cuentos buenos Es que no se terminan Nunca ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video